Bienvenidos al podcast de Rise Panama, Guerrilla Marketing, temporada 4, episodio número 23. Y el tema de hoy es, ¿cómo la ingeniería inversa puede ayudar tu negocio? Ya que como en el episodio anterior estábamos hablando de los miedos de una persona que está emprendiendo en su primer año, es muy importante dar el siguiente paso si estás a ese nivel de haber empezado. El siguiente paso es la ingeniería inversa. ¿Qué significa la ingeniería inversa? Han visto que en las películas que la NASA que se cayó un ovni y que el gobierno de Estados Unidos lo tomó y comenzó a hacer ingeniería inversa y sacó nueva tecnología, sacó el láser, el no sé qué. Agarrar algo que está súper avanzado, entenderlo y traerlo a tu mundo. Lo mismo sucede en el mundo de la electrónica. Por ejemplo, Apple cuando sacó el iPhone, eso fue una súper innovación. Nadie manejaba ese estilo de teléfono. Y adivinen qué hizo la competencia, agarró el iPhone, lo abre, lo desbarata y dice Ah, mira, esto va con esto, esto va con esto, aquí, 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 aquí. Y en menos de tres meses ya estaba la competencia con un teléfono similar, pero obviamente con menos ponche. De eso se trata la ingeniería inversa para tu negocio. Necesitas encontrar el líder en tu categoría. Si usamos el ejemplo del episodio anterior de la venta de productos de limpieza, debes buscar a alguien que ya esté generando muchos ingresos, que tenga una presencia, que tenga una marca, que es lo que ellos hacen continuamente para seguir creciendo o manteniéndose donde ellos están. Y esto no significa copiar. Copiar es contraproducente. Porque cuando la gente ve una copia, enseguida comienzas a perder fuerza ante los ojos del consumidor. Dicen, mmm, esto es una copia barata. Esto lo que están haciendo es recortando esquinas para venderme un producto más barato. Y además de eso, cuando haces una copia así grotesca, lo que estás haciendo es vendiendo el producto original. Porque el consumidor se va a acordar de dónde vino. Entonces, tu marca, tu producto, tu servicio, lo que hace es recordar a la competencia. Así que no vale la pena copiar vilmente, sino emular. Emular las estrategias que funcionan. Porque romperse la cabeza pensando las estrategias puede que te funcione, puede que no te funcione, puede que te funcione a medias, pero si comienzas a emular al exitoso, te puede ir bien recortando camino. Cuando comienzas a alcanzar la competencia, entonces tienes que crear tu propia identidad. Porque si no, siempre vas a estar debajo esperando que el otro haga algo para tú hacerlo. Emula, alcanza y busca la diferenciación. Eso es muy importante cuando estás abriendo tu negocio al principio. No te mates creando cosas porque ya tienes suficientes gastos. Estás entrando en un mundo que no conoces. Comienza a emular las estrategias. Esto en otras palabras, lo que quiere hacer para ti es crear metas y crear objetivos. Esto se menciona en todos lados, pero a veces no les prestamos atención porque es muy repetitivo. De repente en la forma que lo dicen, no le hayas cómo encajarlo, qué hacerlo o cómo ejecutarlo. Las metas a corto, mediano y largo plazo son muy importantes porque te va a enfocar y todo tu día, todos tus pensamientos están dedicados a cumplir esas metas. Sabes a dónde quieres ir. Por eso la ingeniería inversa te marca el camino al final. Ok, yo quiero ser millonario. Ok, pero para ser millonario, los millonarios se levantan a las 4 o 5 de la mañana. Tienen X cantidad de seguidores en las redes sociales. Están innovando. Están invirtiendo en la bolsa. O sea, tienen propiedades X porcentaje de sus ingresos los reinvierten en el negocio. Entonces cuando tú comienzas a ver esa ingeniería inversa de algo que tú quieres anhelar, tú comienzas a ver cómo ellos llegaron ahí. Y comienzas a echar para atrás, 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 hasta el punto donde tú estás. Puede ser el punto cero, puede ser el punto uno, puede ser el punto dos. Porque ellos pasaron por ahí. Al menos, obvio, que era hijo de un millonario, heredó, bla, bla, bla. Y bueno, le fue mucho más fácil. Pero, esa no es la persona que tú quieres emular. Tú quieres emular a alguien que hizo su fortuna de cero. Que creció su empresa de cero. Esa es la persona que tú quieres emular. Y comenzar a marcar tus objetivos para que quede claro. Quiero que mi empresa de productos de limpieza tenga 20 líneas de productos. Quiero enfocarme a mediano plazo a tener 10 colaboradores. De las cuales ellos irán a estos 10 sectores a mostrar cómo se utilizan los productos para barrer, para trapear, para limpiar. Y que les rinda a las personas y que realmente les saquen el jugo y sean creyentes de la marca. Estos tipos de ideas son las que van a generar que llegues a tu objetivo. Hacer dinero, tener una buena empresa, rentable, que tus colaboradores generen ingresos, que la marca esté en boca de todas las personas. Esos son los objetivos. Si yo por lo menos les pudiera decir mi ejemplo, mi ejemplo en bienes raíces. Yo cuando empecé hace 12 años, recuerdo muy bien que obviamente empezamos de cero. Ya habían otras bienes raíces por delante. Y yo me puse la meta. Analicé la competencia. Y están haciendo esto, esto y esto. Ok, ¿y qué hay por hacer? Bueno, hay por hacer redes sociales. No están haciendo redes sociales. No tienen website. Y yo comencé a enumerar todas las cosas. Donde yo analizo mi competencia local y veo un bienes raíces en Estados Unidos, que es el top. Entonces comienzo a emular el top. Comienzo a verlo local. Y me comienzo a diferenciar. Comenzamos entonces a usar las redes sociales de una manera diferente a la competencia. Ellos prácticamente ni la usaban. Ahora obviamente la usan mucho más. Así que comenzamos a abarcar en muchas redes sociales. Hasta el día de hoy, 12 años después, por lo menos en YouTube, la parte de los videos, lo sigo dominando al 95%. Eso significa que cuando alguien busca en YouTube, porque le gusta buscar a través de videos y no le gusta buscar a través de websites en Google. Adivine quién va a salir 95% de las veces. Prestige Panama Realty. Hasta el día de hoy, 12 años después, lo sigo dominando. ¿Cuántos videos tenemos? Como 2000 videos. Si una empresa comenzase a hacer lo mismo que yo, le costaría muchísimo poder desplazarme. Porque ya le llevo 2000 videos por delante. ¿Ve? Tengo otras redes que utilizo que la competencia no utiliza porque ellos solamente se enfocan en una o dos. Las otras no las hacen. Así que de ahí comencé a ganar muchísimo cliente y mi tráfico continuo. Todos los días tenemos clientes que nos llaman por una cosa o la otra. Pero estos fueron 2000 semillas que yo puse en YouTube. No sé cuántos posts tenemos en las redes sociales. Igual todas esas son semillas. El website, lo mismo. Si ustedes ahorita entran a buscar los websites de los bienes raíces en Chiriquí. Ustedes van a ver que el website más completo es de nuestra empresa. Hasta el día de hoy la competencia no ha podido dar con un buen website. Tanto así, tanto así, que una de las competencias de Prestige Panamá Realty me buscó a mi empresa de mercadeo para que le hiciera su website. Y yo con mucho cariño le hice su website. ¿Por qué? Porque al final yo le dije a ellos, aunque somos competencias, hay suficiente cliente ahorita mismo para todo mundo. Así que ellos dijeron, ok, está bien, igual no nos vamos a afectar en ninguna forma si no vamos a trabajar más en conjunto. Porque también los bienes raíces suelen trabajar muchísimo en conjunto. Así que dominamos las redes, dominamos el website. Comienzo a notar que la competencia, oye, nos están acercando en los talones, que nos están copiando en ciertas cosas. Tú no puedes ir allá y decir, ay, me estás copiando el diseño. No, no, eso no se puede hacer porque con simplemente que le cambies un color, hagas una cosa diferente, ya es tu propio diseño. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ok, creamos contenido importante para los clientes en un talk show. Donde mi esposa y yo hablamos de diferentes temas, damos contenido muy relevante para todas las personas en Panamá o del mundo que quieran venir a invertir a Panamá o Chiriquí. Y adivinen qué sucede con el talk show. Una vez más, es un video. Y lo más poderoso, no me pueden copiar la cara, ni la de mi esposa. Entonces, ese es el poder de los videos. Ese es el poder de innovar, de emular a los grandes. No emular la competencia local porque de repente, sí, pueden estar haciendo algunas cosas bien. Pero usted tiene que aspirar al top, al número uno. Y acercarse a ese destino lo más pronto posible buscando su propia diferenciación. Así que de esta manera, comienzo a desplazar mi competencia. Porque mi contenido, mi información está arriba de ellos. Y las personas normalmente comienzan a buscar lo que está por encima y nunca pasan de la primera página. Ya sea Google, redes sociales, lo que sea. Fin de la historia. Así que ahí estoy desplazando mi competencia. Y el objetivo grande, número uno, el más importante, que siempre lo menciono en los podcasts. Además, levantar las barreras para las empresas grandes que pueden invertir mil dólares en publicidad. Que pueden duplicar lo que yo hago o triplicar lo que yo hago en publicidad porque son unas empresas muy grandes. Pero al yo levantar las barreras, es inteligente y más fácil para ellos trabajar en conjunto conmigo. Así que esa ingeniería inversa, el día de hoy, 12 años cuando lo empecé a hacer, el día de hoy estoy cosechando los resultados. Pero muy importante, muy importante. Cuando tú ves que la competencia se está acercando, te comienzan a emular, significa que vas por muy buen camino. Pero no te puedes dormir en los laureles. No te puedes echar fresco porque están a punto de igualarte y de repente pasarte con algo. Así que para nosotros es muy motivante que la competencia nos emule, no voy a decir que nos copie, nos emule. Nos da a entender que estamos haciendo las cosas bien y nos incentiva a seguir innovando. Por eso, en el mundo de bienes raíces, nosotros vamos a traer nuevas cosas. Vamos a traer dos o tres cosas nuevas que la competencia no está haciendo. Y recuerden, cuando tú lo haces primero, marcaste en la memoria del consumidor. Prestige Panama Realti fue el primero. Cuando lo haga la competencia, lo único que van a hacer es hacerme propaganda a mí. ¿Ves? Así que el secreto aquí, amigos y amigas, emulen al número uno. No tiene que ser Panamá, puede ser Latinoamérica, Europa, China, lo que sea. Emulen al grande. Comiencen a ver en cuenta regresiva cómo ustedes creen que ellos llegaron a esos pasos. Comiencen a marcar sus objetivos, sus metas claras. Corto, mediano y largo plazo. Comiencen a devorarse todas esas metas. Todos los días, un punto. Todos los días, un punto. Cuando se van a dar cuenta, como en mi caso, 12 años después, van a estar muy orgullosos ustedes mismos porque habrán logrado algo. Es la tenacidad, es la constancia y es buscar ayuda a un mentor y estar siempre en constante búsqueda del conocimiento. Esto es lo que los va a llevar al éxito. Así que espero que les haya gustado el podcast. Va un poco amarrado con el episodio anterior porque a veces las personas necesitan arrancar. Arrancan porque su objetivo a corto plazo era arrancar. Pero ahora, ¿ahora qué hago? Mediano y largo plazo para que se enfoquen. Y si ya llevas varios años en el ruedo y tal vez esto no lo has hecho, comienza a meterle mente porque este es el momento adecuado. Este es el momento especial. Este es el momento de que si tenías mil preguntas y tienes experiencia, este es el momento donde la pandemia, el coronavirus, niveló a todo el mundo. Y de aquí en adelante se comienza a recrear las nuevas tendencias y las nuevas formas de hacer negocios. Sé tú el primero antes que tu competencia. Vas a ganar por ser el primero. Así que apóyame con un like o suscríbete a mi canal. Depende de la plataforma que lo estés consumiendo. Compártelo con alguien que lo necesite. Y si tienes preguntas, escríbeme. Con mucho gusto voy a desarrollar la pregunta con los conocimientos y las experiencias que tengo. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Chao.